Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os vuelvo a traer un mazo selesnia, es decir, un mazo verde-blanco, pero con una temática distinta, distinta, perdón, temática de tokens, es decir, poner fichas de criatura y aprovecharla de alguna manera. Bueno, es un mazo que tampoco está en el metajuego, como los que estoy trayendo últimamente, pero creo que está muy bien de vez en cuando olvidarse de lo que juega todo el mundo, de lo que es más competitivo, de lo que es más pro, y traer cositas que son un poco distintas, originales. Ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Ya sabéis que tenemos el problema de las tierras, las tierras verdes-blancas dobles que tenemos en nuestro haber, ahora mismo en estándar, entran en juego giradas, a muchas de ellas, estas entran en juego giradas los dos primeros turnos, o sea que vamos a tener problemas de maná, eso está casi garantizado, y es una de las razones por las cuales este mazo no tiene demasiada popularidad, digamos, entre la gente, ¿no? En cualquier caso lleva cartas muy bonitas, muy divertidas, como son Saludadores de la Gala, que es una de las mejores cartas de estándar, se juega poco porque el metajuego no la acompaña, los mazos que la pueden jugar tampoco la pueden explotar demasiado, y ahora mismo pues no es de las mejores, pero bueno, dale tiempo, a lo mejor luego con un poquito de suerte salen cartas que la favorecen un poquito más y empieza a ser bastante jugable. Como mazos de tokens tenemos refuerzos decididos, que es una especie de dar la alarma en pequeñito, es un 1-1 criatura con destello por 2, que te pone un token, ese sí que es un token de soldado 1-1, ¿no? También tenemos Catilda, que hace que los humanos den maná, ella misma también da maná de cualquier color, igual que los otros humanos que hayan en juego, y tiene protección contra licántropos, no es muy importante, y además es que Catilda tiene un montón de cosas, para solamente 2 de maná realmente es una carta excepcional, puedes pagar 6, girarla y poner un contador más 1 más 1 sobre cada criatura que controles, y es posible que controles muchas, así que es algo importante. Por cierto, y damos por aquí también una copia random de destruir el mal, y si me preguntáis, ¿por qué llevas solamente una copia de esto y no llevas 4? ¿O por qué llevas 1 a atacar el festival que estáis viendo ahí en el lado derecha de la pantalla? Porque es un mazo que copia directamente de un buen resultado que ha obtenido durante algún torneo reciente importante, entonces vamos a probarlo a ver qué tal, no tiene buena pinta, no sé cómo el jugador que hizo un buen resultado con este mazo lo consiguió, pero vamos a probarlo, ¿no? Y entonces por eso os lo traigo, sin modificarlo en este caso, muchas veces los mazos que traigo son modificaciones mías, alteraciones, incluso alguna vez creación mía también, pero en algunos casos también traigo mazos que son de otras personas, simplemente he copiado hasta el cual, pues porque ellos sabrán por qué lo llevan así, lo probamos, lo copiamos y así sabemos si funciona o no funciona. Obviamente si es un mazo de tokens, saque llevar 4 copias de anuncio de la boda, una carta casi obligatoria en el color blanco, pone 3 tokens 1 a 1, luego le da más 1 más 1 a otras sus criaturas, o te puede dar de robar cartas también dependiendo de la situación, una copia random de cátaro brutal como removal, como único removal del mazo prácticamente, aparte del destruir el mal, que ya hemos comentado antes, la versatilidad de destruir el mal es muy importante, destruye encantamientos y criaturas grandes, hable ese, por ejemplo, de Shealdred, ¿no? Y tenemos por aquí también Vampira, acogedora, que es la que nos va a dar ventaja de cartas. A partir de que ya está en mesa, cada turno que entre una criatura en juego bajo tu control, de fuerza 2 o menos, vas a robar una carta, eso solo te va a ocurrir la primera vez. Tienes la ventaja de que con refuerzos decididos puedes hacerlo en el turno del rival y en tu turno, por ejemplo, ¿vale? O sea, en tu turno puedes haber jugado a criatura y haber robado carta y luego en el turno del rival con el destello también, ¿no? Cosa que también sirve para los saludadores de la gala, que dispararán dos veces sus habilidades en el turno del rival cuando hagas refuerzos decididos, además de las veces que lo hayas hecho en tu turno. No lo había comentado antes porque no había surgido todavía, pero esta carta refuerzos decididos es mucho mejor de lo que parece en este mazo y es porque dispara las habilidades en el turno del rival, cosa que de otra manera sería prácticamente imposible. También llegamos a Adeline. Adeline es cierto que es una carta más bien para mazos agresivos, pero es que pone tokens, así que para un mazo de tokens parece razonable la tremenda calidad que tiene y además los tokens extra que deba poner. Continuamos, obligatorias, las emperatrices errantes, una de las mejores cartas de los últimos años, uno de los mejores planeswalkers de estándar actualmente, junto a Liena podríamos decir, versátil porque pone tokens, porque exilia a criaturas del rival que están giradas, porque pone contadores más uno, más uno y da a dañar primero hasta el fin del turno, vamos, que hace un poco de todo, cosas que pueden venir bien para este mazo y un par de copias de Sigarda porque muchas de las criaturas y tokens que pone el mazo son humanos, así que les vamos a poder dar más uno, más uno, además de que ella por sí misma es un 4-4 Vuela Arroya, que es muchísimo y además si tienes aquelarre, es decir, tres fuerzas distintas en mesa cuando atacas con Sigarda, mira las cinco cartas del top y te pones un humano entre ellas, en mano, ¿no? O sea, por ejemplo, Adeline es humano, Keatilda es humano, los refuerzos decididos son humano, y el catarro brutal es humano, y ya está, ¿no? Bueno, llevamos aquí también cuatro pedazos de copias de A.O., el Cielo de la Alba, que es una de las cartas que más de moda ha estado últimamente, o sea, es una carta que ha pasado de no haberse jugado nunca a empezar a aparecer una o dos copias en algunos mazos, a llevarse tres y cuatro copias, como es el caso, una copia de El Espera Esplandeciente, que está bastante bien en este mazo porque, bueno, pues vas a hacer que una criatura pequeña tuya se convierta en algo mucho más peligroso, por el contador más uno más uno, y por la habilidad que le vas a dar, que va a ser la que a ti más te interese, volar, dañar primero, vínculo y tal, o vigilancia, también con el menos tres pones permanentes de coste tres o menos de entre siete cartas, o sea, que siempre vas a acertar, y luego el menos siete, obviamente ganas, pero eso siempre pasa con todos los menos siete, menos ocho, menos nueve de los Plainswalkers. Y, como decía, una copia de Atacar el Festival, que es una copia ahí un poco random, a ver qué sale, ¿no? Bueno, vamos a probar el mazo, ¿de acuerdo? No le tengo muchas esperanzas a este mazo porque no se ve nunca, o sea, sinceramente, en estándar no se ve nunca. Luego, la combinación de cartas no me convence demasiado, tiene poco removal, las criaturas que vas a poder poner en juego tampoco es que sean monstruosamente grandes, como para decir, ganan solas. Entonces, bueno, de hecho, lo que más me gusta es el AOS, que ni siquiera es token, o sea, ni siquiera va con la temática del mazo, es la carta que veo como más posible win condition, que pega de cinco, ¿no? Volando. Bueno, saliendo nosotros, esta mano creo que me gusta, ¿vale? Turno dos, turno tres, turno cuatro, parece razonable. También quizás podemos hacer turno dos, turno tres Vampira Acogedora, pero depende de lo que haga el rival. Si veo que el rival... Bueno, según lo que convenga, ¿vale? Si veo que la ventaja de cartas de la Vampira va a ser importante desde el principio, volvemos con la Vampira. Vamos a meter ya los refuerzos decididos y ahora pensamos si hacemos Adeline o si hacemos Vampira Acogedora por el tema de la ventaja de cartas. Una cosa tengo casi segura y es que juguemos lo que juguemos y nos lo va a matar. Entonces voy a empezar con Adeline para que nos mate Adeline y quizás el siguiente turno, pues la Vampira no nos la mata. Atacamos porque nos sale gratis. Al atacar ponemos un token 1-1, nos bloquea el token 1-1 y nos quedamos exactamente igual, solo que él con dos vidas menos. Así que por eso hemos atacado directamente aún sabiendo que él tenía un bloqueador que nos mataba a nuestro atacante. Parece razonable. Vale, ¿qué necesitamos? Robar tierras. Si robamos cuarta tierra y quinta tierra estaremos muy contentos y podremos hacer muchas cositas. Vale, vamos a situarnos, vamos a pensar un poco en qué está jugando nuestro oponente. Nuestro oponente está jugando una Roja Negra, Rakdos, Midrange o quizás de Artefactos porque de momento las tres cartas, las tres cartas que ha jugado son temática de Artefactos. Así que bien podría ser un mazo de Artefactos. Vamos a atacar, él no va a bloquear supongo porque sabe que tenemos una Emperatriz Arante y vamos a poner un contador más uno, más uno. Con este quería decir que no iba a bloquear. Con el otro sí, me lo estaba oliendo. Vamos a hacer Emperatriz Arante al final de su turno. Bueno, él ya sabe que tenemos la Emperatriz Arante, lo hemos telegrafiado. O sea, hemos dicho te ataco con mis dos 1-1 si tengo cuatro tierras enderezadas y llevo blanco. ¿Y esperas de mí? Obviamente tiene que ser una Emperatriz Arante es la carta. ¿Vale? Fábula del Rompe Espejos. ¿Vale? Bien, no sé, si robásemos tierra haríamos Ao. ¿Vale? Y si no robó... Bueno, vamos a hacer el más uno más uno, yo creo. El más uno más uno porque no quiero bajarle demasiado de contadores a esta Emperatriz Arante. ¿Vale? No hemos robado tierra. Tenemos dos vampiras. Así que vamos a... Vamos a robar carta, ¿vale? Vamos a jugar a una vampira acogedora. Vamos a poner un token 2-2 para robar carta con la vampira acogedora porque sirve también con tokens y nos hemos robado no tierra pero sí un atacar el festival. Y dado que tenemos bloqueadores, yo creo que vamos a atacar. Tenemos dos bloqueadores. No quiero bloquear a su 3-2 pero posiblemente lo hagamos con tal de proteger a la Emperatriz Arante. Vale, y además se bloquea de esa manera. Es un poco extraño que haya hecho ese bloqueo, sinceramente. Yo estoy dispuesto a proteger con mi vida bueno, con la vida de mis cartas, mejor dicho, esta Emperatriz Arante. Así que si ataca voy a bloquear, ¿eh? Que quede claro. También es posible que utilice el cosechador para matarnos la vampira porque es mucha ventaja de cartas y es muy loca. Yo también la he expuesto bastante a una muerte casi segura porque tenía otra en mano, ¿eh? O sea, no es que esté tan loco. Volvemos a no robar tierra. Estoy un poco preocupated. Pero bueno, no os preocupéis vosotros tampoco demasiado. Da igual el orden en el que hagamos esto. Voy a atacar primero. Él no va a bloquear, supongo. Y ahora vamos a volver a hacer Vampira Cogedra. Vamos a volver a poner un token y a ver si con un poquito de suerte robamos tierra y eso nos daría los saludores de la gala. Por cierto, os habéis dado cuenta de que este tipo de mazos han mejorado bastante bueno, no me lo puedo creer. Desde que prohibieron la masacre del gancho carne porque imagina de este tipo de situaciones en las cuales tú metes en mesa 3 o 4 criaturas y el rival te hace gancho carne. Pues dices hasta luego, ¿no? Bueno, está siendo un poco desastre la partida. Nos hemos quedado súper atascados en 4 tierras y mira que llevamos tiempo jugando cartas y no hay manera. No sé muy bien cómo vamos a ganar esto porque fijaos lo que tiene en mesa. Tiene un peligro gigante nuestro oponente. Podemos intentar seguir juntando Vampiras para seguir robando cartas a lo loco y seguimos sin robar tierra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, si perdemos esta partida va a ser por una terrible, pero terrible, terrible suerte. Bueno, como no vamos a bloquear con esta Vampira Acogedora eso sí nos la va a matar con el Cosechador de 10 mordesangre probablemente. Vamos simplemente a atacar con ella. Y bueno, tenemos al menos 3 bloqueadores para frenar un poquito sus ataques. Si nos ataca a la Emperatriz Arante probablemente la dejemos morir. Pues nada, increíble partida en la que no robamos la tierra que necesitábamos para jugar ninguna de las cartas que teníamos. Además, nos hemos robado todos los costes altos del mazo. Llevamos 4 costes 5 y hemos robado 2. Un coste 6 lo hemos robado y 2 costes 4 de estos también los hemos robado. Con el Kikiyiki y los Cosechadores es que ya veis que nos destruye totalmente. Nos va a matar todas las criaturas básicamente. Y aquí ya dependemos de robar... No sé qué robar. Bueno, sí. Con la Emperatriz Arante si sobrevive le podemos matar el Kikiyiki. Es la única buena noticia que puedo daros en este momento. Parece que vamos a poder salvarla. Un Ob Nixilis también lleva a Ob Nixilis nuestro rival. Ah, pues mira. Decide hacer morir su Kikiyiki así que ya no tenemos que preocuparnos demasiado por él. Pero por lo que sí no me tengo que preocupar un poquito lógicamente es por... Mira, me voy a descartar el Taka del Festival porque parece que no lo vamos a jugar nunca. ¿Robaremos la quinta tierra? Vale. Y el rival no ha atacado porque quiere proteger a sus Ob Nixilis. Es algo que parece a cierto punto lógico y razonable. Las viditas nos van a venir muy bien. De hecho es que las necesitamos bastante. Así más que Ao, el cielo del alba. Voy a jugar Ao, el cielo del alba de todas maneras porque me garantiza el poder ir matando sus Ob Nixilis y estos luego nos darán unas poquitas vidas. Yo diría que otro bloqueador... A ver, que tiene mesa, tiene esto y esto... No, vamos a vamos a dar más uno más uno uno de estos tokens. ¿Por qué? Por no hacer bajar demasiado a la Emperatriz Arante de contadores para que siga viva pero pensad que esto cuando muere también hace un daño a cualquier objetivo y me gustaría que la Emperatriz Arante sigase viva para poder hacer el menos dos y matar sus criaturas. Vale, los Ob Nixilis ya ni me acuerdo de cómo funcionaban. El más uno, cada oponente pierde dos vidas a menos que dejarte una carta y si controlas un demonio ganas dos vidas. Vale, él va a ganar muchas vidas, no nos preocupa demasiado. Me preocupa que estos saludadores sobrevivan y que nos podamos rehacer un poquito. En algún momento él empezará a atacar con sus criaturas, supongo, quiero suponer, por lo cual tendremos un poquito de vía libre. Por cierto, el Ao, el Ciro de Alba nos viene genial que se muera. Ya nos quitamos el segundo Ao. Podemos permitirnos perder dos vidas con ese con ese Ob Nixilis y me la voy a permitir otra vez. Toquemos madera para que no nos mate Ao. No quiero perder más cartas de la mano. Es increíble, es increíble, nos hemos robado las dos sigardas, dos de los cuatro dragones y además también el atacar el festival que nos hemos llegado a descartar antes. Vale, la buena noticia, salvo sorpresa, es que matamos ese Ob Nixilis. Uno de ellos, vamos. Si nos mata ahora este Ao va a ser un problema bastante serio, ¿no? Vale, creo que voy a jugar primero los saludadores de la gala para ganar vidas primero. Lo digo por si me mata, parece que no nos lo va a matar, ¿eh? Vamos a jugar el segundo. Vidas, por favor, gracias. Se nos caen de los bolsillos las vidas. Y vamos a atacar con Ao a uno de los dos Ob Nixilis. Vamos a ver si nos mata. También otra cosa, me podría llegar a plantear el dar los contadores más uno, más uno con Ao, porque es más uno, más uno sobre dos contadores, más uno, más uno sobre cada permanente que controlamos. Y efectivamente, nuestros peores augurios se han producido, pero creo que ahora mismo sería mejor disparar las habilidades de los saludadores de la gala, ¿no? Incluso. Voy a poner los contadores más uno, más uno. ¿Qué creéis? Nada, vamos con los permanentes, vamos con los permanentes, yo creo. Vale, bien, podemos poner cualquier cantidad de cartas de permanente hasta un coste que sume cuatro. Por ejemplo, Catilda más refuerzos o una emperatriz. Catilda más refuerzos parece bastante molón, porque vamos a tener un montón de maná para el siguiente turno, aparte de que se disparan las habilidades de los saludadores de la gala. Venga, unos contadorcitos por aquí, unas fichitas de tesoro por acá, vidas por aquí, más importante aún, y contador más uno más uno en los saludadores es buena idea. Ah, bueno, al final disparamos todos, claro, porque ponemos un token adicional. ¿Vale? Y no hay gancho carne, os aviso, os recuerdo. Se nota que el hecho de que no haya gancho carne me pone muy contento, porque sé que todas estas criaturas van a seguir ibas contra esta Rack 2 Midrange, y sí que es cierto que tiene dos Obnixilis, pero nos podemos descartar una Sigarda, yo creo. Tenemos dos, están Repes. Y fijaos que podemos hacer incluso al atacar el festival girando humanos, ¿no? Venga, aquí si vamos a perder dos vidas, bajamos a nueve. Él tiene 32 vidas, estamos muy lejos de ganar esta partida, pero, bueno, cuidado con los Obnixilis, 5 y 3 contadores, no vamos a permitir que llegue a 7, y el rival decide atacar. Atacar rarísimo, por cierto, muy raro. Vamos a bloquear con un token, nos podríamos comer uno de daño de ese diablito, 3 y 2, 5 y 2, 7. A ver si nos matas al 3, 3, 2 y 2, 4. Si nos mata estos dos, podría llegar a ocurrir, ¿verdad? Es muy raro el ataque que está haciendo. De hecho, vamos a bloquear ahí y nos vamos a comer un daño del token para que no nos mate a Catilda, ¿vale? Él quiere matar a Catilda. Nada, bloqueamos simplemente al Sheldred, nos pasa un daño, podemos permitirnoslo porque vamos a poner muchas criaturas en mesa y podemos hacer atacar el festival, como digo, quemar la casa. ¿Por qué lleva a quemar la casa? Es rarísimo que lleve quemar la casa a nuestro oponente. ¿Sabéis la buena noticia? La buena no, mega buenísima. La buena es que se mata sus dos ovnixilis por el camino. Oye, qué partida más loca, ¿no? 2 y 4, 6 y 2, 8 de mana, viene otro Sheldred. Nos quedan pocas vidas, ¿eh? Vale, olvidaos de llegar a jugar el atacar el festival. Creo que necesitamos otro tipo de cosas, ¿vale? Como llenar la mesa de permanentes y le quedan 32 vidas. El problema es que no le vamos a poder quitar 32 vidas antes de que él nos quite las 5 que nos quedan, ¿no? Aparte de que él sigue ganando 2 vidas por turno. Atacar no va a atacar porque podríamos bloquear fácilmente sin ningún tipo de problema para nosotros. Tenemos dos removals en el mazo que por poder, pues bueno, pues por poder podrían salir, ¿vale? Nos quedan 3 vidas. Estamos obligados a atacar de esta manera. ¡Guau, vaya! O sea, acabamos de fallar esa Sigarda. Me acaba de dejar alucinado. 2 y 4, 6 y 1, 7, nos queda un turno más de vida. Vale, podemos con nuestra emperatriz frante exiliarnos la Sigarda. Podemos exiliarnos la... Bueno, robamos una carta extra, por cierto. ¡Ay, va! Al robar la carta extra perdemos 2 vidas. No había pensado en eso. Vale, tenemos que exiliar nuestra Sigarda con la emperatriz frante para ganar 2 vidas y no perder. No perder inminentemente. Claro, no había pensado en el robar al robar la carta, claro. Podría haber atacado solo con una de las 2 criaturas. Quizás con la Sigarda, a ver si salía algo. Vale, pues ahí vienen 2 Obnixilis que nos matan ya del todo. Nos van a obligar a descartar una carta y nos van a obligar a matarnos a nuestra Sigarda, ¿no? Ah, vale, creo un 1-1, de acuerdo. Y yo estoy dispuesto a descartarme este... Bueno, dispuesto es mi única solución, claro. Vale. Final del turno. Qué pena, qué pena de partida, ¿verdad? Exiliamos a esta Sigarda, sí, no tengo más remedio, ganamos 2 viditas, con lo cual nos quedamos a 1 y todo dependía del robo que íbamos a realizar ahora. ¿Qué nos puede servir? ¿Nos puede servir atacar con las 2 criaturas? No, no nos sirve nada. No tenemos ninguna forma de vínculo vital ni nada por el estilo. Vale, qué pena de partida, realmente, ¿verdad? ¿Veis lo que os decía? Que yo creo que a este mazo le falta un poquitito más de Removile, porque nos ha jugado un Sheldred y nos ha ganado solamente con el Sheldred, porque la partida la habríamos ganado. También es cierto que no tiene gancho carne, no existe el gancho carne ya en estándar, pero nadie juega quemar la casa en Rack 2 Midrange, tampoco juegan Obnixilis, ¿no? Entonces no me esperaba esta carta para nada, pensé, bueno, no tiene Removile masivo, pues ya está, pues lo mismo empezamos a ganar vidas y acabamos ganando la partida, pero no, nos pilló completamente por sorpresa y nos reventó nuestro motor de robo de vidas. Qué pena, porque habríamos ganado la partida, ya estaba encaminada para ganarla, ese quemar la casa ha reventado la mesa, pero ha vuelto a jugar otro Sheldred y estábamos ya con 7 de vida y no hemos podido hacer mucho. Sí, robamos una carta extra antes, pero bueno, esa carta extra que robas al fin y al cabo es una carta extra que puede ser precisamente el removal que tienes contra este Sheldred. No me ha parecido tan malo el mazo, creo que es una partida que perfectamente podríamos haber ganado con un poquito más de suerte, hemos estado atascados muchísimos turnos, pensad si no hubiésemos estado atascados tantísimos turnos lo que podríamos haber llegado a haber hecho y creo que es un mazo que tiene cierto interés, que puede llegar a tener cierta utilidad. Así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.